¡Suscríbete al canal! Finalmente, hoy tenemos grama en Laurel Park, hemos tenido muchísimos retirados a lo largo de la semana, pero hoy finalmente podemos correr en la grama. Vamos a ver entonces los pronósticos del día, ahí tienen los tres picks para las ocho competencias del día de hoy. Y empezamos con el Early Pick 5, que empieza en la primera competencia por 54 dólares. Lina será en la segunda carrera, el número uno, Science View. Vamos a empezar con las no válidas, tenemos poquitas porque como hay ocho competencias, la primera válida será en la tercera carrera. En la primera competencia va a ser un claiming por 40 mil dólares, distancia de 5.1 y medio. Me gusta Music McKenzie, el número dos, Brittany Russo, con la conducción de su esposo Sheldon Russo. Un ejemplar quien es la velocidad de la prueba, tiene un early de 110 y si parte bien va a estar uniendo partida con llegada. En la segunda competencia va a correr mi línea que defiende el ticket del Early Pick 5, mi primer best bet de la tarde. Va a ser un claiming por 16 mil dólares, condicionado para ganadores de dos, en distancia de una milla. Tengo una fórmula de tres, esta competencia se correrá en la grama. Acá me gusta Science View, Michael Maker con la conducción de Horacio Caramaro, lo va a eliminar esa última competencia. Viene a correr en un Allowans, un lote muy superior al cual enfrenta el día de hoy. Baja de lote, baja de calidad y va ahora a un hipódromo mucho más fácil con respecto a los que él viene de enfrentarse. Yo creo que ahora, si todo sale bien, debería estar decidiendo y ganando galopando. Así que Science View jugará como mi primer best bet de hoy, en la segunda de hoy de Laurel Park. Vamos ahora sí amigos con lo que será el Rainbow Six de hoy en Laurel Park. Se comenzará en la tercera competencia y tienen el ticket de Pedro Cacela por 102 con 40. Y él tiene una buena línea en la tercera carrera y en la séptima su línea será el número 9. Vamos a ver entonces mi ticket por 86 con 40. Yo tengo una sola línea en la sexta carrera, el número 7. Vamos a empezar con la primera vali, a un claiming por 8 mil dólares en distancia de una milla. Me gusta el número 6, Spin Ball, es del establo de McMahon con la conducción del Jockey Barbosa. Viene a llegar segundo a dos cuerpos en un claiming por 8 mil, el mismo lote que va a enfrentar el día de hoy. Creo que repitiendo esa competencia debería estar decidiendo. Lo que me gusta es que va con un descargo de 5 libras y además que es un experto corriendo en esta pista. Multipliqué con el número 5, Albertano, Rodolfo, Salomón con el Jockey a velo. Y por último el número 4, Camp Petention. Vamos entonces con la cuarta carrera. Empieza acá el AP5 de la tarde en Laurel Park. Ahí lo tienen por 54 dólares. Mi línea será en la sexta carrera. El número 7, como pueden ver, será la línea que define el ticket del PIC 6, el AP5 y el AP4. En esta cuarta carrera me gusta el número 7, Battalion del Estable Robert Clarice con la conducción de Horacio Carmaros. Viene de ganarse básicamente a este lote, a sus rivales. Creo que repitiendo esa competencia debería estar decidiendo. Ya tiene una victoria en la grama de Laurel Park. Lo que me causa un poco de ruido es que ha corrido cuatro veces esta distancia y todavía no logra ni entrar en pizarra. Pero definitivamente por su victoria anterior se ve superior. Me gusta el número 4, Bomboloni del Capurano con la conducción de Ángel Cruz. Un ejemplar con demasiado corazón. Sumamente efectivo. Siempre está ahí, siempre llega cerca. Debutó ganando. Sube de lote y lo hace bastante bien. Llegando segundo bastante bien. Y luego gana en su tercera carrera. Un ejemplar que tiene demasiado corazón. Sí es verdad que vuelve a subir de lote, pero ha mostrado muchísima calidad. Vamos ahora sí con la quinta carrera. Empieza el late pick four de la tarde. El último ticket de hoy por 18 dólares. Como pueden ver, la misma línea defenderá todos mis tickets. Entonces un main por 45 mil dólares en distancia de seis furlones para Yeguas. En esta competencia me gusta el número 7, Mystery Nancy del estado de A. Salman con la conducción de Charlie Marquez. Viene a llegar segundo a medio cuerpo en básicamente el mismo lote que va a enfrentar el día de hoy. Creo que ya debería terminar de romper el mailing. Me gusta el número 8, Bonus Ness. Jamie Ness con Silvio Rivera. Y por último, para multiplicar, me quedo con Ellie Victoria. En la sexta carrera corre Mi Besuel de la tarde. Se saquen de fienda todos los tickets el día de hoy. Un allowance por 54 mil dólares en la grama, condicionado para ganar horas de uno en distancia de una milla. Corre Wish Me Home. Phil Cinnamon con la conducción de Yoki Barbosa. Un ejemplar sumamente efectivo. Siempre está ahí, siempre llega cerca. Lo que me encanta es que es un experto corriendo en la milla y en la grama de Laurel Park. Así que creo que, la verdad, el lote que le sale el paso es bastante cómodo. Él es el mejor Bayer de la carrera. Me encanta el pedigrí para esta superficie. Y para mí, Wish Me Home es lo más fijo de hoy en Laurel Park. Vamos a la séptima competencia. Alloans por 54 mil dólares. Tengo una fórmula de 3. Este será también en una milla. Pero para ejemplares de 3 y más años de edad. Será el número 9, Seiche. Jamie Ness con Silvio Rivera. Viene a perderse un increíble solo nariz en su última competencia. Me encanta cómo corre en la distancia, en la milla. Sin embargo, probará por primera vez la pista de Laurel Park. Le viene a correr el hipódromo epílico. Pero trabajó perfecto para esta prueba. Un trabajo que lo dejó listo para llevarse la victoria. Multipliqué con el número 2, Our Lucky Men. Y el número 7, Critical Threat. Y cerrando la programación de hoy. Hoy sábado en Laurel Park. Un main por 45 mil dólares para yeguas en la grama. Me gusta el número 8, Anilet. Brittany Russo con la conducción de Sheldon Russo. Su esposo. Un ejemplar quién es la velocidad de la prueba. Si parte en punta, va a estar uniendo partida con llegada. Ahora va a su tercera salida con Lazy por primera vez. Este es un hijo de Party of the Nile. El mejor pedigree de la competencia. El número 7, Self-Assume. Y por último, me quedo con el número 10, The Sweet Fox. Así que amigos, este es el pronóstico para las 8 competencias de hoy. En la programación de Laurel Park. Vamos a máster y ya venimos con más de Ypica TV.